Julieta Nair Calvo presentó a su novio y explotaron las redes Julieta Nair Calvo presentó a su novio y explotaron las redes con cada vez mayor protagonismo en la farándula argentina. No solamente por su talento, sino también por su belleza y su carisma, lo cual le permitió llegar a personas de todas las edades. Aunque este 2018 se destacó por su papel en la ficción del 13, mi hermano es un clon, hace bastante tiempo que busca su lugar en la pantalla chica y finalmente lo encontró. La joven de 29 años fue conocida primero por los más pequeños con su personaje de Juli, la chica que junto a Juanchi, Juan Alejandro Macedonio, la rompió en Playground, el programa infantil emitido por Disney Junior. . Sin embargo, ahora volvió a la TV de aire, donde había debutado, y lo hizo con enorme repercusión en la tira protagonizada por Nicolás Cabré, Jiménez Carri y Flor Vigna. En 2017 descoyó con su papel de Jazmín del Río, en la telenovela Las Estrellas. . En los últimos meses, la diosa continúa aumentando más y más seguidores en sus redes sociales y sus fanáticos de Instagram ya son más de 1 millón 900 mil. . Sin querer perderse ni un segundo de la vida del artista, los fans están atentos a cada una de sus publicaciones, en donde muestra tanto momentos de su vida diaria como aquellos en los que está trabajando y derrocha sensualidad por doquier. . Ahora, la actriz utilizó sus redes sociales para dar a conocer a su nueva pareja y sorprendió a todos, ya que después de mucho tiempo de incertidumbre sobre su estado civil, Julieta se anima a oficializar su noviazgo. . . Desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una fotografía con su novio y sus seguidores no pararon de comentar corazones y mensajes de felicitaciones para los tortolitos que se hacen una hermosa pareja. . La imagen juntos hizo furor, superó los 173 mil me gusta en unas horas. . Andrés Rolando es el nombre del hombre que enamoró a la joven. . . En el mundo de la noche es muy conocido, porque es dueño de bares muy exclusivos de la noche porteña, ubicados en Palermo. . . En uno de sus bares, estuvo el mismísimo Diego Boneta, en su paso por Argentina y fue allí donde se originó el rumor de que Soledad Fandiño y el mexicano habían estado muy acaramelados y estarían en algo. . Julieta Nair Calvo es una de las figuras que está ganando cada vez mayor protagonismo en la farándula argentina. . . No solamente por su talento, sino también por su belleza y su carisma, lo cual le permitió llegar a personas de todas las edades. . . Aunque este 2018 se destacó por su papel en la ficción del 13, mi hermano es un clon, hace bastante tiempo que busca su lugar en la pantalla chica y finalmente lo encontró. . 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 Fans están atentos a cada una de sus publicaciones, en donde muestra tanto momentos de su vida diaria como aquellos en los que está trabajando y derrocha sensualidad por doquier. Ahora, la actriz utilizó sus redes sociales para dar a conocer a su nueva pareja y sorprendió a todos, ya que después de mucho tiempo de incertidumbre sobre su estado civil, Julieta se anima a oficializar su noviazgo. Desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una fotografía con su novio y sus seguidores no pararon de comentar corazones y mensajes de felicitaciones para los tortolitos que se hacen una hermosa pareja. La imagen juntos hizo furor, superó los 173 mil me gusta en unas horas. Andrés Rolando es el nombre del hombre que enamoró a la joven. En el mundo de la noche es muy conocido, porque es dueño de bares muy exclusivos de la noche porteña, ubicados en Palermo. En uno de sus bares, estuvo el mismísimo Diego Boneta, en su paso por Argentina y fue allí donde se originó el rumor de que Soledad Fandiño y el mexicano habían estado muy acaramelados y estarían en algo. Julieta Nair Calvo Julieta Nair Calvo es una de las figuras que está ganando cada vez mayor protagonismo en la farándula argentina. No solamente por su talento, sino también por su belleza y su carisma, lo cual le permitió llegar a personas de todas las edades. Aunque este 2018 se destacó por su papel en la ficción del 13, mi hermano es un clon, hace bastante tiempo que busca su lugar en la pantalla chica y finalmente lo encontró. La joven de 29 años fue conocida primero por los más pequeños con su personaje de Juli, la chica que junto a Juanchi, Juan Alejandro Macedonio, la rompió en Playground, el programa infantil emitido por Disney Junior. Sin embargo, ahora volvió a la TV de Aire, donde había debutado, y lo hizo con enorme repercusión en la tira protagonizada por Nicolás Cabré, Jimmy Akkar y Flor Vigna. En 2017 descoyó con su papel de Jazmín del Río, en la telenovela Las Estrellas. En los últimos meses, la diosa continúa aumentando más y más seguidores en sus redes sociales y sus fanáticos de Instagram ya son más de 1 millón 900 mil. Sin querer perderse ni un segundo de la vida del artista, los fans están atentos a cada una de sus publicaciones, en donde muestra tanto momentos de su vida diaria como aquellos en los que está trabajando y derrocha sensualidad por doquier. Ahora, la actriz utilizó sus redes sociales para dar a conocer a su nueva pareja y sorprendió a todos, ya que después de mucho tiempo de incertidumbre sobre su estado civil, Julieta se anima a oficializar su noviazgo. Desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una fotografía con su novio y sus seguidores no pararon de comentar corazones y mensajes de felicitaciones para los tortolitos que se hacen una hermosa pareja. La imagen juntos hizo furor, superó los 173 mil me gusta en unas horas. Andrés Rolando es el nombre del hombre que enamoró a la joven. En el mundo de la noche es muy conocido, porque es dueño de bares muy exclusivos de la noche porteña, ubicados en Palermo. En uno de sus bares, estuvo el mismísimo Diego Boneta, en su paso por Argentina y fue allí donde se originó el rumor de que Soledad Fandiño y el mexicano habían estado muy acaramelados y estarían en algo. ¡Gracias!